qué tal amigos se presentó ya el nuevo seat león de cuarta generación que es diseñado y fabricado en barcelona españa en donde su diseño para muchos la parte más controversial es la parte trasera donde notamos unas calaveras que se unen con luz led de extremo a extremo un diseño que ya habíamos visto en la tarraco en donde la única diferencia es que éstas no se unen con la luz led pero también la parte frontal es muy semejante si no es que igual al atarraco donde podemos notarlo en la parrilla y el diseño de los faros en la parte lateral podemos notar dos líneas que le dan volumen a la silueta en donde una de ellas se desvanece para posteriormente volver a aparecer y rematar con las calaveras led en el interior muestra un diseño más tridimensional en el tablero donde resaltan algunos bordes en la presentación nos muestran un cuadro de instrumentos digital de 10.25 pulgadas que es personalizable con sistema de navegación pero como ya todos sabemos quizás este solo venga en la versión equipada para el mercado mexicano además cuenta con una pantalla con gráficos más estilizados que brinda su nueva interfaz su consola central es minimalista y de un diseño muy agradable en el apartado de motores tendremos un 1.0 tsi de 3 en el apartado de motores tendremos un 1.0 cilindros de 90 a 110 caballos de fuerza otro de 1.5 litros turbo de 130 a 150 caballos de fuerza que es el que probablemente llegue a méxico y además 1 2.0 tsi de 190 caballos con una transmisión dsg de doble embrague así que como lo ven amigos tendrá lo suficiente para hacerle frente al mazda 3 hatchback que para muchas personas con el simple hecho de detener el motor turbo es suficiente por lo que he leído en comentarios anteriores así que gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente